¡Hola, mis amiguitos! ¿Cómo están? Un bello saludo desde el Bosque Encantado, recordando que hoy es nuevo día para ser feliz. Y hoy tengo un amiguito que quiere acompañarnos. ¿Se acuerdan de mí? ¡Claro que los niños se acuerdan de ti! ¡Cuenta tu nombre otra vez! ¡Yo soy Loto! Bueno, y Loto, ¿por qué fue que hoy quieres estar en el video? ¿Qué quieres contar a los niños? ¿Qué les quieres contar? Es que estoy aburrido. ¿Cómo así Loto aburrido? ¡Hemos jugado mucho! ¡Ay, pero estoy aburrido! ¡Ay, pero amiguito Loto, no llores! El aburrimiento es algo fantástico, porque cuando nos aburrimos, luego nos llegan nuevas ideas. Inventamos algo, un nuevo juego, algo creativo. Hagamos eso, inventamos algo. ¿Pero qué podría ser? Bueno, yo tengo cajas de huevo, tengo pintura, tengo cositas de aquí. Hagamos un juego. ¿Me acompañas? Bueno, ¿ustedes también quieren acompañarnos? ¿Sí? ¿Ustedes a veces también se aburren mis queridos niños? ¿Sí? Mmm, vamos a ver qué nos inventamos. ¡Ay, Loto! ¿Quieres estar en el videíto solamente para decir que estás aburrido? Pero bueno, eso nos pasa a veces a todos. Tengo aquí una coquita especial donde te voy a poner Loto, y luego contamos a los niños qué es lo que tiene adentro. Mira, acá para que puedas ver bien cómo podemos hacer un juego de mesa en la casa. Ahora, solamente necesitamos cartones de huevo. Estos son dos porque nosotros vamos a jugar solamente los dos. ¿Quieres jugar con tres o cuatro personas o más? Necesitas tres, cuatro o más cartones de huevo. Importante que cada cartón de huevo tiene el mismo número de huequitos. Estos dos son iguales, tienen los mismos huequitos. ¿Qué más necesitamos? Pintura. Tengo pintura azul y otra pintura roja. Entonces, con mi pincel voy a pintarlo todo bien bonito. O si lo quiero pintar en diferentes colores, que sea arco iris o los colores que a ti te gustan, también se puede. Bueno, ya casi voy terminando. ¡Wow! Es todo un trabajo. Mira cómo me está quedando bonito, ¿cierto? ¿Listo? Ustedes también, si lo quieren hacer en la casa, intentan apintarlo lo más bonito posible. ¿Vale? Mira, yo cogí una brocha bien gruesa. Así me va más fácil. O también lo pueden hacer con una esponjita. Bueno, aquí casi terminando el último huequito. ¡Y listo! Limpio mi pincel. Y voy con el rojo. Ya regreso. ¡Y listo! Mira, quedaron hermosos. Bueno, para jugar el juego de mesa, que ahorita te explico, mi amiguito Loto, necesitamos un dado. Pero si los niños en la casa lo quieren hacer, no sé si todos tienen un dado. Entonces, menos mal que hoy estamos en el día de aburrimiento, que nos da nuevas ideas. Yo tengo una idea. ¿Cómo podemos hacer un dado con un material que estoy seguro que todos los niños tienen en la casa? ¿Cuál material será? Ustedes, ¿qué dicen? Bueno, ¿qué material piensan que es? ¿Algo que todos tenemos en la casa? ¡Tatán! Un rollito de papel higiénico. ¿Cierto que tienen eso en la casa? Bueno, necesitamos rollito, tijeras, un marcador y un metro, como tenemos acá en la bosca escuela, o una regla también sirve. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar primero el rollito. Mira, así, lo aplasto. Lo aplasto. Y tengo que cortar dos pedazos de cuatro centímetros. Por eso tengo el metro. Voy a marcar dos veces una línea cada cuatro centímetros. Ahora toca cortar. A lo mejor podemos pedir la ayuda de un adulto porque es un poco dorito para cortar. Corto uno y el otro. Dos pedacitos iguales. Ahora los voy a doblar en el otro lado. Mira. Así los doblo. Este también, este puntito y este puntito se van a unir. Mira, abro y estos puntitos se unen y doblo acá. Luego si lo abro otra vez, me da un cuadrado y otro cuadrado. Y ahora va a pasar algo muy mágico porque caben uno dentro del otro. Este lo voy a meter aquí adentro. Mira. No con el hueco así, pero así. Vamos a ver si me funciona. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me funcionó. Mira. Tengo un dado. Vamos a ver. Opa. Voy a ver el número. Pero no tiene número. ¿Qué me faltó? Claro. Escribir los números. Ayúdame. ¿Cuántos números se escriben en un dado? Sí. De uno hasta seis. Vamos a empezar con uno. Ustedes saben los números en inglés, ¿cierto? Entonces, va. Número uno. Ponemos un puntito. Dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el último. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Listo. Mi dado. Ahora sí puedo ver mi número. Número tres. Muy bien. Bueno, mi amiguito Lotto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este juego? ¿Qué color quieres tú? ¿Blue? Bueno, listo. Blue para nuestro amiguito Lotto. Y red para mí. Bueno, llegó el momento para contarles qué hay dentro de esta coquita. Dentro de esta coquita hay, ¿sí lo pueden ver? Que son frijolitos. Porque vamos a jugar con los frijolitos. Yo tengo frijolitos. Si en la casa quieren hacer bolitas de papel o tienen chaquiras o hojitas, lo que sea. Pero algo que podemos meter dentro de los huequitos. Porque vamos a intentar a llenar lo más pronto posible cada uno su bandejita. Bueno, el azul es tuyo. Lo pongo a tu lado, mi amiguito. Y el rojo es el mío. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, tenemos el dado y vamos a tirarlo. Bueno, amiguito Lotto, tú puedes empezar. Tíralo. Y... ¡Pum! Ay, el número... Two. Number two. Así que Lotto puede coger. Cogiste más. Dos frijolitos y va a meter en dos huequitos. Uno. Dos. Voy yo. Tiro. Uno. Voy a meter en un huequito. Va Lotto. Tiro. Cinco. ¡Five! ¡One! ¡Oh! Se me fueron dos en un huequito. ¡One! ¡Two! ¡Three! ¡Four! ¡Five! Mira cómo esas puse. ¡Ahí están! Muy bien. Voy yo. ¡El mismo número o el mismo número! ¡Five! ¡Woohoo! ¡Qué bien! ¡Five! ¡One! ¡Two! ¡Three! ¡Four! ¡Five! Y así seguimos jugando hasta llenar. Recuerda tú. ¡Ay! ¡No te he contado Lotto! Que nosotros en la bosca escuela aprendimos que todos ganamos siempre. Porque todos nos divertimos y todos aprendemos. Pero lo que sí pueden hacer, el primero que llenó su coca, por ejemplo, puede dar una misión a la otra persona. Que tiene que saltar diez veces o... ¿Cuál podría ser otra misión? ¿Tú tienes idea, Lotto? ¡Sí! Que tiene que... ¡Hacer otra amiguito como yo! ¡Ay! ¡Ese está chévere! Bueno, amigos, si ya se sabe en este juego, se puede hacer aún más difícil. Con un solo pedacito de cartón, vamos a cortar un circulito, como una moneda. Voy a hacer una moneda. Ahora, ¿qué va a pasar con esta moneda? ¿Ustedes qué creen? ¡Listo! Tengo mi moneda de cartón, que aquí la corté. Por un lado, voy a dibujar el símbolo de sumar. ¿Quién sabe cómo? Ya lo sé, lo muestro. El símbolo de sumar. Mira, así. Por el otro lado, voy a dibujar el símbolo de... ¿De qué es este? El símbolo de restar. Quiere decir... Si yo tengo este lado, voy a sumar frijolitos. Si tengo este lado, tengo que restar, quitar. Para jugar con la moneda, cada niño, cada jugador, puede empezar a meter cinco frijolitos. Uno por huequito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y empezamos. Tú puedes empezar. Primero tiramos el dado. Tiramos. ¡Chú! ¡Number! ¡Two! Pero vamos a ver si es sumar o restar. Tíralo. ¡Chú! Y le salió... ¡Restar! Quiere decir que tienes que quitar dos frijolitos. ¡One! ¡Two! Y así seguimos jugando. Voy yo. Tiro. ¡Number! ¡Four! Vamos a ver. ¿Restar o sumar? ¡Ay! También me tocó restar. Entonces voy a quitar cuatro frijolitos. Así seguimos jugando. Igual. Hasta el primero que logra llenar toda su bandejita. Así ya no nos aburrimos, ¿cierto? Con este juego divertido. ¡Sí! ¡Qué rico! Hablando sobre frijoles, amiguito. Frijoles son súper chéveres para sembrar. ¿Quieren ver el sembrado mío? Mira estos frijolitos. Los sembré hace una semana y ya están grandes. Crecen súper rápido. Les voy a mostrar otros que sembramos hace unos dos meses. Aquí están. Y mira, voy para arriba, voy para arriba. Ay, crecieron ya súper altos. Y hoy se les abrieron sus primeras flores. Míralas. Tan hermosas. Y de cada flor van a crecer unos frijolitos. Ser unos frijolitos. Así que mis amiguitos, en la casa también pueden hacer su propio juego de mesa para jugar con sus papás, con sus hermanitos. Y pueden sembrar frijolitos. Pero ya llegamos a la hora de él. ¿Dires, Loto? ¡Cuento! Y hoy Loto escogió un nuevo cuento. Les mostramos el cuento que escogiste. Se llama... Choco encuentra una mamá. Loto me va a acompañar desde aquí el hombro y les vamos a contar el cuento. Choco encuentra una mamá. Ahí está Choco. Choco era un pájaro. Muy pequeño. Uy, le estoy tapando a Loto. Choco era un pájaro muy pequeño que bebía a solas. Tenía muchas ganas de conseguir una mamá. Pero ¿quién podría hacerlo? Un día decidió ir a buscar una. Ahí está Choco. No tenía mamá. Vamos a ver. Primero se encontró con la señora... ...jirafa. ¡Señora jirafa! Usted es amarilla como yo. ¿Usted es mi mamá? ¿Qué será que dijo la señora jirafa? Ay, lo siento. Pero yo no tengo alas como tú. ¿Verdad? Así que Choco siguió buscando. Choco se encontró después con la señora... ...pingüino. ¡Señora pingüino! exclamó. Usted sí tiene alas como yo. ¿Será que usted es mi mamá? Ay, suspiró la pingüina. Pero mis mejillas... ...no son grandes y redondas como las tuyas. Mira... ...como son de grandes y redondas y verdad... ...la señora pingüino no tiene estos cachetes. Mañana vamos a ver... ...si Choco encuentra una mamá. Porque para hoy... ...este cuento... ...terminó. Está muy bonito el cuento que escogiste, amiguito. ¿Quieres despedirte de los niños? Sí, pero... ...les quería preguntar algo también. Ay, ¿qué les quieres preguntar? Quería saber... ...si los niños también han hecho amiguitos en la casa como yo... ...y también... ...cómo se llaman. Ay, buena pregunta. Cuéntale a Loto... ...si ustedes también hicieron un amiguito de media... ...y si ya le dieron nombre. Bueno, pero... ...este libro también tiene abrazos. Así que vamos a mandar muchos abrazos a todos los niños. Los queremos mucho. Éxitos con la misión de hoy. Y hasta la próxima. ¡Chau!